En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad Simplemente marcándolo chingón Porque nosotros somos los que estamos rompiendo los éxitos En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad El negro baila con su machete Con su tabaco, su mochila y agua ardiente El negro baila con su machete Con su tabaco, su mochila y agua ardiente El, 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 el que representa a la dinastía Juárez DJ Kalen